Hola, hola chicos, yo soy Isabella Madrigal, estoy muy feliz de estar acá el día de hoy Hoy vamos a entrar a Roblox, a un juego de supervivencia o algo así me comentaron Dice algo de sobreviviendo a las locuras de encanto ¿Qué? ¿Acaso están insinuando que estamos locos? Pero mi familia jamás le haría daño a nadie, y menos a mí Porque ya saben, soy perfecta y todos me adoran Pero bueno, vamos a ver de qué trata este juego Así que vamos a la cuenta de 3, 2, 1 y vamos Muy bien chicos, pero antes de comenzar no se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones, darnos un super like y dejar todos sus comentarios Ahora sí, empecemos Muy bien chicos, ahora sí vamos a iniciar Vamos a elegir, será que nos vamos a la casita A ver, dice bosque casita o palacio de hielo Creo que vamos al bosque casita Muy bien, quedan 6 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ok, tenemos 12 segundos para escondernos Corre eso, corre Ok, pero no creo que sea tan malo, ¿no? O sea, tampoco es que están tan locos como dicen No lo creo, la verdad Mejor voy por la casita, mira, ahí está mi cuarto ¿Qué? ¿Qué? ¿Tía Pepa? ¿Qué haces? ¿Por qué intentas que...? ¡No! ¿Qué haces? ¡Espera que no! ¡Tía Pepa! Ahora sí debo tratar de entender qué está pasando Porque la tía Pepa jamás me haría eso Ella es un poco malhumorada, sí, pero tampoco parece llegar a ese punto Muy bien, este, vamos al siguiente Vamos a elegir el pueblo o la ciudad de los bloques Vamos, pues, gana Eh, creo que ganó el pueblo Ok, entonces vamos a correr y escondernos Vamos, Isa, corre Ok Ahora forma de correr más rápido Tengo miedo, no quiero que nadie me atrape No, mira, a ver, ni lo pienses Vamos, Isabela, no Mira, a ver, por favor, por favor No te voy a molestar más, te lo prometo Y mira, a ver si sirve para algo, te lo juro Chicos, me volvieron a eliminar En esta oportunidad fue Mirabel Siempre lo arruinan todo Ok, creo que tengo que practicar más Así que voy a hacer una próxima ronda Muy bien, chicos Ahora sí, vamos a elegir un nuevo mapa Ya fuimos al pueblo, así que creo que vamos a la ciudad de los bloques Ay, chicos, la verdad creo que soy muy mala en esto Pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente Voy a ser más rápida Así que ahora, cuenta de 3, 2, 1 Vamos Ok, ahora sí Vamos, Isa, corre, 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 corre Ok Debe haber una forma de correr más rápido, ¿no? Ya, ya vi, con X Uy, creo que no es buena idea quedarme acá ¿Y si me escondo por acá? Uy, pero tengo miedo Pero si viene Mirabel O tal vez la tía Pipa Me quedará acá Uy, no puede ser, estoy escuchando Ay, que fue eliminado Parece que estoy un poco cerca Pero no me quiero mover tampoco Ahora sí tengo que ganar Ok Vamos a, a ver, vamos a acercarnos por acá Estarán Ay, 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 hace mi dolor, chicos Ay, ok, pero creo que ahora sí vamos a ganar Vamos Por acá podremos pasar Sí Ok, me quedará por acá detrás del árbol con mi amigo Hola, amigo, ¿qué tal? Mira, ¿por qué estás saltando el árbol? ¿Estás bien? Bueno Seguiremos recorriendo la ciudad Está muy bonita Espero no encontrarme ningún familiar por aquí Porque creo que sí hay un pequeño problema con ellos Pero es en el juego, chicos Realmente son bastante amigables Oh, no, mira, ven Chicos, corre, corre, Isa Corre, corre, corre No, no, no quiero que me eliminen No, no puede ser No, mira, ven Corre, Isa, corre, 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 corre Corre, corre, por favor No Chicos, no puede ser Solo 30 segundos Pude haber ganado Mira, ven Esta me la vas a apagar ¿La vas a ver? Voy a buscar a mira, ven Y la voy a hacer pedir Medios por las que les sucede Vamos nuevamente Vamos, vamos, vamos Ok, vamos, Isa Escóndete Ahora sí tenemos que ganar, chicos No puede ser Tengo que ser perfecta acá Ok, corramos, corramos Uy, mira Hay una casita muy bonita Bueno, ¿cuál es la casita? Ganadita Ok, pero Me parece que tal vez Es mejor escondernos ¿Verdad, chicos? Tal vez un rato Mientras veo a la familia La verdad es que Por lo menos Quisiera llegar a 30 segundos Ok, creo que no hay nada Alrededor ¿Ustedes ven algo, chicos? Creo que no No, no hay nada Por acá No veo ni No veo Mira, uy No puede ser ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Por ello está Pimpa, crío ¿O es Dolores? No, Isabela No te muevas Isabela Quédate allí Sí, chicos Ahí está Dolores Qué miedo Mejor no digo nada Porque ya lo escucho todo Chicos Vamos a ver Fajito Dolores no puede escuchar Ok Chicos Quiero que ahora Sí voy a ganar Nadie me va a ver Detrás de esta roca Ya quedan 30 segundos Ok Vamos a beberla Vamos 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 ¿O no? Es que en realidad Quiero ganar La abuela se va A infartar Si ve que pierdo No puedo perder Nuevamente Mejor recorramos El castillo Tal vez Me encuentre Mira, a ver Y así le es Es un merecido Porque quien se cree Para eliminarme Chicos Quedan 8 segundos No Ok ¿Quién viene allí? Luis a ganar No Luis a Luis Corre Isabela Corre 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 Vamos Vamos Eso No 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 Ganamos El chico Lo logramos Que dicen Una más Y viene la última ronda Así que vamos chicos Tengo que ganar nuevamente Tengo que demostrar Que soy perfecta En todos los lugares Así que bueno Veamos No hay nadie por acá Y si podemos subir A los árboles ¿Podré subir? Uy Creo que está muy alto ¡Oh my god! ¡Ay! Mi prima Dolores Que linda Pero voy a correr Primita No quiero que me elimines Ok Vamos Isa Intento subir el árbol Uy No puede ser Ya eliminaron a alguien No quiero que me eliminen a mí Isa Corre Corre Por favor No Ahí viene Mirafil Ok ¿Cómo subió ella? Ok Creo que si lo debo No, no, no No Mirafil Por favor Por favor Corre Corre Isabela No Corre 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 Tenemos que ir chicos Y viene Mirafil Lo quiero que me elimine Ok Me esconderé Detrás de esta casita Está muy concentrado Eliminando a los demás No creo que se acuerden De que estoy aquí Además Mirafil Tampoco es que me cae tan mal ¿No? Hermanita Bonita Ok Chicos Se fueron Creo que Esperaré un rato De igual forma Si se acercan Podría huir a ese árbol ¿Verdad? Sí Uy No puede ser No No vengas por acá Dolores No Por favor Ay Este Ay No Corre Corre Ay chicos Ahora sí estoy en peligro Dolores Mirafil Están cerca Y Luisa También está del otro lado Pero quedan 30 segundos Isabela Tú puedes Concéntrate Corre Corre Isabela No te dejes eliminar Vamos chicos Yo soy Ina Madrigal Soy Isabela Madrigal No me pueden eliminar Por favor Quedan 21 segundos Ok Creo que Dolores me vio Chicos Dolores me vio Hay que correr Chicos Quedan 13 segundos Vamos Vamos por favor Dolores Ten piedad De mí Además Te quedaste con Mariano Por favor Chicos Lo logramos Sabía que podía Ganar en esto Solo Requería un poco De práctica Además Dolores Me debía una Ay chicos Realmente me divertí Un montón En este juego Y creo que hablaré Con la familia Porque realmente Si están un poco Locos Si les gusta el video No olviden de Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y regalarnos Un super like Ah Y dejen todos Sus comentarios Como he jugado Muy bien chicos Los quiero mucho